hola hola amigos de saizer entertainment mis amigos también les saludo yo elena lavrova elenic guía de turistas cantante y todo lo demás rusa mexicana y por qué traigo este sombrero porque precisamente vengo con mi grupo aquí está mi credencial de guía de turistas oficial de la sector y ahí está mi grupo ya bajando la estructura en monte albán oaxaca les sugiero conservar su billete azul de 20 pesos porque precisamente en ese billete sale este panorama de monta el van aquí estamos en el monte en la cima del monte que precisamente sea monta el van porque monta el van tenía cuatro partes en la época cuando lo poblaban los zapotecos y desde aquí se ven esas cuatro partes más bien cuatro montes un monte que es monta el van mismo en donde nos encontramos ahora otro monte es ese monte verde que no está restaurado tercer monte es aquí lo pueden observar hasta se ven si se ponen a observar bien bien la cima del monte pueden observar que la forma de la cima no es muy natural las estructuras se ven aunque cubiertas por vegetación pero si se distinguen y el cuarto cuarto monte ahí está a zompa ya restaurado también pero creo que ya lo abrieron al público y lo cerraron y aquí se ven los valles de oaxaca como es posible que una pirámide y otra pirámide se encuentran encima de otra pirámide si es posible porque es monte albán miren aquí ya voy a bajar porque ya subimos la pirámide y hay que bajar ya saben que yo bajo corriendo pero aquí está la vista del monte albán del otro lado estuvimos allí en esa pirámide de allá en esa pirámide estuvimos aquí estuvimos la parte ceremonial civil se le llama y aquí es la parte ceremonial religiosa miren este edificio es algo interesante es observatorio se data de la época de los años 200 después de cristo por ahí este observatorio no es cuadrangular no tiene cuatro esquinas tiene 5 tiene 5 porque esta quinta esquina está precisamente da para el lado en donde se pone el sol el 21 de diciembre allá justo por línea recta de esa esquina se pone el sol el 21 de diciembre como ven sin duda es algo hermoso y un poco desconocido para nosotros todavía las zonas arqueológicas por más que las sigamos examinando estudiando suponiendo proponiendo versiones espero que les haya gustado mi pequeña excursión por monte albán en breve bienvenidos a monte albán a oaxaca esta es la pirámide de la que ya subimos y ya nos vamos a ir vamos a seguir nuestro viaje adiós amigos nos vemos para acá para acá